La consultora de las más prestigiosas que hay, que es la Escalabrini Ortiz, que preside Andresa Ciaín y otros grandes economistas como el que vamos a presentar ahora, el licenciado Federico Cirulnik. Cirulnik, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda en Página Abierta. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, lo molesto porque ustedes vienen haciendo permanentemente informes muy enjundiosos, muy rigurosos. El último sobre presupuesto, pero antes que nada yo le quería preguntar como economista a usted. Hablábamos con Zaffaroni el martes y él decía que lo que expuso Rosati en la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, estadounidense de Comercio, el presidente de la Corte dijo que el gran problema argentino, una cosa se metió en la economía, Rosati, dijo que era la emisión descontrolada, la emisión monetaria descontrolada que había en la Argentina y que ese era el gran problema de todos los problemas que padece el pueblo trabajador inclusive. La pregunta es, ¿usted coincide con eso? No, de ninguna manera. Más allá de la frase que no es nada nuevo, vos hablabas de los sectores más conservadores, más concentrados, es una frase que viene, un mantra que vienen repitiendo desde hace 30 años por lo menos. Pero más allá de eso, me parece importante poner el punto en lo peligroso de este comentario, teniendo en cuenta la figura que representa Rosati, parece que atenta un poco contra la división de poderes de una democracia como la argentina. Además, digo, es de por sí ya, me parece que a la figura no le corresponde ningún, porque no tiene ninguna autoridad para opinar sobre la política económica, ¿no? Él debería dedicarse a otra cosa y me parece además que es la antesala, ¿no? De empezar a judicializar medidas de política económica que sería un grave error. Ah, ahí hay un punto importante, claro. Es como que diciendo, Zaffaroni dijo, bueno, está blanqueando su posición ideológica neoliberal. Dice, todos tenemos derecho a tener una ideología, él la está blanqueando desde la presidencia de la corte. Y usted agrega, esto es muy importante, es decir, está abriendo la puerta para que después, así como hicieron con los celulares y la conectividad de internet, después cuando cualquier gobierno tome una medida que para él pueda afectar, por ejemplo, control de precios, ¿podría decir desde la corte eso es inconstitucional? Podría decir, ha pasado con lo que mencionabas vos, ¿no? Los precios de las tarifas ha pasado hace varios años ya con el dólar futuro, con los juicios a Banoli y a Cristina. Me parece que, bueno, no debería Argentina ir por ese camino porque puede terminar siendo muy peligroso para el futuro. Bueno, es todo un dato esto, o sea que parece mentira, pero para ustedes, economistas de la economía popular, de la economía para todo, para las grandes mayorías, un titular de la corte y una corte como esta es un peligro para avanzar sobre estos modelos, ¿es así? Exacto, exacto. Él no es un personaje cualquiera que puede opinar libremente. Obviamente, como decías vos, tendrá su ideología, es respetable, pero me parece que poner en juicio una política económica puede traer a futuro grandes problemas porque, en definitiva, es como decías vos, posicionarse, ¿no? Sobre si está bien o mal hacer ese tipo de política económica, siendo que muchos países del mundo, la gran mayoría, lo hacen. No es algo novedoso o algo llamativo, digo, es lo normal de cómo funcionan los estados soberanos. Ahora, licenciado Cirulnik, técnicamente también es incorrecto lo que dijo, que la emisión monetaria descontrolada es la culpable de lo que pasa hoy con los precios. Bueno, yo creo, un poco relacionando con el informe del gasto de la APN, me parece que digo que no es así, el gasto se viene achicando en función del acuerdo con el Fondo Monetario que puso determinadas metas para este año de 1.9 puntos del PBI y eso se viene cumpliendo, ¿no? Lastimosamente. Y entonces, para cumplirse, bueno, tienen que empezar a achicar el gasto o subir los ingresos, que no es el caso, y achicando el gasto se achica también la emisión monetaria. Después hay otra parte que pareciera que a ellos no les es tan importante, no lo suelen mencionar, que es el refinanciamiento de la deuda en pesos que se iba generando un mayor excedente en pesos. Pero, repito, digo, no es muy distinto a años previos y de hecho uno tendría que pensar que este año es incluso menor. Además, digo, esa receta de no emitir ya la pusieron en práctica durante el gobierno anterior, supuestamente para frenar la inflación, ¿no? Durante 2019, con la medida de emisión cero y la inflación fue del 54%, ¿no? Con lo cual, bueno, además de no ser correcta la apreciación, también hay pruebas de que no es una medida que sea exitosa para frenar la inflación. Claro. Y del informe del presupuesto, ¿surge que hay el condicionamiento del acuerdo con el Fondo Real para hacer medidas contracíclicas? ¿Es verdaderamente notable? Sí, el informe en verdad es del gasto de la Administración Pública Nacional. Es solo gasto, ¿no? Ahí no tenemos ingresos. Lo que sí se desprende del informe es que el gasto de la APN, ¿no? De la Administración Pública Nacional, en términos reales, se viene disminuyendo. Aproximadamente cayó un 11%, 10,7% en términos reales. Ahí podemos ver las distintas partidas, ¿no? Del gasto de la APN y vemos, por ejemplo, que el subsidio, ¿no? Es uno de los rubros en donde más cayó, que en el acumulado anual ya estamos en un 50% en términos reales abajo. ¿En qué? ¿En la parte social? No, no, subsidios, perdón, no lo aclaré, subsidios a la energía. Ah, correcto. No son los subsidios energéticos. Sí, sí, sí. Subsidios energéticos, 50%, eso porque se fueron... Anuales en términos reales, ¿no? En términos, brutal, brutal. Claro, eso por la eliminación de los subsidios. Exactamente, la segmentación de tarifas. Y un tema, bueno, eso es salario indirecto, Federico, o me equivoco. Exacto, sí, sí, es salario indirecto. Está afectando el problema. El problema es que, bueno, eso está muy vinculado a la salida de dólares, ¿no? Entonces, ahí yo creo que quizás no tan bruscamente, en un año bastante complejo en materia de indicadores económicos y sociales, pero era algo que en algún momento había que ordenar. Sí, eso está claro. El problema es que del otro lado tampoco compensás, porque ¿cómo es la cosa con planes sociales y jubilaciones? ¿También hay afectación? Bueno, ahí las jubilaciones, es decir, las jubilaciones que paga la APN, que no son todas, pero casi, subieron un 98% en términos nominales. O sea que con una inflación interanual de aproximadamente 107%, estamos hablando de una pérdida de 7, 8 puntos en términos reales, ¿no? Este aumento de ayer, 21, casi 21, más los bonos, ¿cómo quedaría? No está analizado todavía, claro, falta ver. Exacto, eso va a impactar recién a partir de junio. Pero aparentemente en la mínima, que las mínimas, hoy las dos mínimas que contempla gradualmente estos bonos, incluso de 15 inicial, más el 21, con las dos mínimas que tenés casi el 85% de toda la pirámide, ¿no? ¿Más o menos estarías ya superando la caída respecto de la inflación? Y con el bono estás empatando o un puntito, unos puntitos arriba, depende del caso, respecto de la variación de la inflación. Pero con los bonos, ¿no? Que está bien que se sostengan, pero que no garanticen que a futuro, cuando cambie el gobierno, esto siga, ¿no? Ah, claro. Si alguno decide quitar los bonos, ahí se produce una caída generalizada en todo. Las jubilaciones le hubieran perdido contra la inflación. ¿Y qué pasa con los planes sociales? ¿También están afectados? Sí, pero en menor medida. Potenciar trabajo venía creciendo los meses previos, en términos reales. En abril se frenó y la tarjeta alimentar está prácticamente empardada con la inflación. Bien, bien. Bueno, pregunta. Hoy prácticamente el acuerdo con el fondo primer trimestre y con perspectiva segundo trimestre está caído, ¿no? No hay manera de cumplirlo, ¿no? ¿Coinciden eso ustedes? Sí, a ver, está caído, se está renegociando. Yo creo que si la negociación termina siendo exitosa, bueno, avanzaremos dos trimestres más, ¿no? Bueno, es muy difícil cumplir, a mi entender, la meta de reservas, porque los efectos de la sequía, ¿no? Que hicieron que aproximadamente se pierdan 20.000 millones de dólares producto de las no exportaciones de productos agropecuarios. No fue del todo contemplada por el FMI en su momento. Y bueno, creo que ahora justamente se está discutiendo eso para renegociar la meta de reservas. La meta de gasto público también es difícil de cumplir, porque justamente producto de la sequía, ¿no? Esos 20.000 millones de dólares menos de exportaciones impactan también en la recaudación por las retenciones, ¿no? Entonces, ahí también se estima que aproximadamente un punto del PBI se perdería de ingresos por no haber podido cobrar, por no haber sido efectuadas esas retenciones. Claro, te pegan de todos lados. También te pega, exacto, en el momento de llegar a cumplir la meta. Y después lo más importante, me parece, de cara al futuro cercano, es negociar adelantos de los desembolsos como para tratar de llegar a las elecciones en un contexto un poquito más tranquilo. Claro, la pregunta es verdaderamente esto, ¿qué tienen ustedes? Como que va a terminar saliendo este más o menos 10.000 millones de dólares de fondo fresco, adelanto de fondo del FMI, y renegociación, ¿eso creen que va a salir finalmente? Porque lo vienen prometiendo hace un mes, dos meses, que escuchamos a masa, pero no termina de concretarse. Yo creo que se deben estar discutiendo, esto es una opinión, yo no tengo información al respecto, pero se debe estar discutiendo qué es lo que pide a cambio el FMI para hacer efectivo ese desembolso. ¿Y qué piensa, qué pide a cambio? ¿Qué estima que pide a cambio? Y algunas de las medidas que viene pidiendo el fondo y que figuran en el acuerdo son, por ejemplo, una devaluación, ¿no? Que el tipo de cambio no se atrase. O sea que una devaluación sería mayor inflación, ¿no? Entonces es complejo. Claro, pide una devaluación en más o menos del 25%, ¿no? Sí, bueno, hay distintas. Ellos no ponen un número final, pero sí que al menos avance como avanza la inflación. Que durante el 2022 la devaluación fue menor a la inflación y estos meses del 2023, si bien se aceleró estos últimos días, sigue estando un poquito por debajo. Claro, hoy una devaluación, vamos a ponerle entre el 15 y el 25, que sería adecuar eso que usted explicó recién muy bien. Hoy es disparar los precios, otra caída en el salario. O sea, el gobierno se suicida si cumple con ese. Me parece a mí, mi opinión, no sé cuál es la suya. Sin duda que eso tendría un fuerte impacto en los precios, como habitualmente sucede. El problema está en cuántos dólares te quedan en las reservas para sostener el tipo de cambio actual. Lo que pasó hace dos semanas, ¿no? Con pequeñas intervenciones, el mercado generó brechas muy importantes entre el oficial y el blue, perdón, sí, entre el oficial y el blue, pero sobre todo entre los dólares financieros. Y, bueno, eso genera también mayor presión de valoratoria. Si el Estado no tiene dólares para intervenir, la semana pasada y la anterior lo terminó haciendo y pudo aguantar, pero la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo se puede aguantar? Alcanza los dólares hasta las elecciones, ¿no? O sea, es clave esos 10.000 millones que es clave que entren, ¿no? Sería clave. Y esos 10.000 o algún otro acuerdo, creo que va a demorar más tiempo, pero si Argentina pudiese entrar a los BRICS también sería un canal alternativo, ¿no? De financiamiento. Claro. Sí, sí, sí. Pero sin duda que son urgentes los dólares donde sea. Y lo último, gracias por atendernos porque sabemos que anda con mil cosas, la docencia, un montón de cosas. La pregunta es, estos grupos que Cristina los definió como 20 grupos que manejan el 74% de lo que consumimos, ¿estos grupos saben esto, huelen sangre y te ponen al blue a lo que quieran o estoy haciendo una teoría conspirativa? Sin duda que son, además de actores económicos, actores políticos que tienen un posicionamiento y pueden jugar en ese sentido. No obstante, yo no creo que sean los principales causantes de la inflación, ¿no? Uno puede pensar que tener una economía más concentrada, sobre todo en alimentos, lo que puede hacer es que el nivel de precios sea más alto. Es decir, que los precios sean más caros, ¿no? Y por ende el salario más bajo, el salario real. Eso hay que discutirlo y ahí sí hay que sentarlos a ellos a discutir. Ahora, la dinámica de la inflación, que significa o lo podemos explicar como la velocidad a la que crecen los precios, me parece que ahí hay otros factores. Nosotros desde eso venimos insistiendo con los factores inerciales de la inflación, ¿no? Que tienen que ver con que los principales precios de las principales variables económicas se ajustan o se indexan a la inflación pasada. Entonces, esa inflación pasada te va dejando un piso a la inflación futura, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tipo de cambio hablábamos recién, sin duda que es una variable importantísima. Los salarios, las tarifas, los contratos de alquiler que incluso por legislación funcionan así. Entonces, eso me parece que es algo que habría que atacar de forma más consistente. Es difícil en un contexto en donde un gobierno está saliendo, ¿no? Se necesita mucha espalda política como para poder llegar a un verdadero acuerdo que no solo incluya precios de algunos alimentos y salarios, sino las principales variables económicas. El tipo de cambio ahí también debería estabilizarse. Si no se frenan salarios, se frenan precios y el tipo de cambio sube, bueno, eso en algún momento va encareciendo los precios de todos los costos, de los insumos importados, de los precios de los productos importados y terminaríamos en lo mismo. Bien, esto es interesantísimo. Me comprometo a llamarlo, Federico, en otro programa porque me interesa a profundidad porque también yo tengo, no sé entonces quién es, pero tampoco me cuenten porque se acaba de comprobar de que se disparó el blue y otra vez crecieron todos. Ustedes mandan un informe mensual que yo lo sigo, el semanal de la cobertura de supermercados y hipermercados y se volvieron a disparar los precios. Es decir, que el blue indudablemente influye o potencia esa inercialidad, la potencia. ¿Y quién maneja el blue? La manejan 10 tipos con 20 millones de dólares. Entonces, acá hay un círculo vicioso que es tremendo. Los dólares financieros, ¿no? Que son un poco más importantes. Claro, claro. Pero pasa. Así que el dólar es una herramienta de algún grupo. Yo no sé si será BlackRock, si será la timba financiera, si serán estos grupos que trabajan en consonancia, pero eso a mí, la experiencia, me parece que también hay que apuntarlo, ¿no? Me parece. Sí, pero la única forma de poder intervenir eso es con dólares. Entonces tenemos un problema. Bueno, se me acabó el programa, pero quedamos para otra oportunidad. ¿Puede ser, Federico? Sí, porque cuando quieras. Ha sido muy interesante. Muchas gracias por ayudarnos a entender esto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. El economista de CESO, la escalabrín y Ortiz, Federico Cirulnik, dándonos... Bueno, lo de Rosati no tiene, entonces, andameje técnico, ¿eh? Que salió a hablar, dijo cualquier cosa. Se definió a favor de una ideología económica determinada, ¿no? Pero si está pedo a permetando de, a Dios, ti es crazy, que es muy interesante. Me... Amén comes...